Aleluya, dale ese aplauso al Rey de Reyes Exalta al Señor de señores Cuyo nombre es grande por sobre toda la tierra Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Revela tu gloria y manifiesta tu gran proveer Los floros de las pasiones confiesan hoy como su Rey Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Somos tu reino con espada Destruyendo todo principado Y tus amados Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad Reinas con autoridad Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Admirable consejero Dios fuerte, consolador Poderoso Padre eterno Príncipe de reino con espada Príncipe de paz Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!